Con frecuencia podemos encontrar noticias en la prensa, en radio o televisión relacionadas con la vulnerabilidad en el software de uso común. Para contar con toda seguridad en el uso y evitar fallos, ¿no se podría probar a fondo todas las aplicaciones informáticas? Surge esta pregunta y queda en el aire. Trataremos de estos aspectos, así como de técnicas básicas y herramientas gratuitas, con los profesores Luis de la Torre, del Departamento de Informática y Automática, Rubén Heradio, de Ingeniería y Sistemas Informáticos y la colaboración de Jacobo Saenz, de Informática y Automática. Hola, muy buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Se trata de la realización de pruebas de software para la detección de errores en programas. Es un tema muy importante porque hoy en día realmente el software, los programas están por doquier. Se pueden decir que prácticamente en cierto sentido gobiernan nuestra vida y la condicionan de muchas maneras. A pequeña escala o en el día a día, de forma cotidiana, pues tenemos programas de software en todas partes, en teléfonos móviles, en nuestras tabletas, en los microondas de nuestras casas, en los televisores, en las neveras. Prácticamente cualquier cosa hoy en día que tenga un componente de electrónica, que son muchísimos elementos, tienen un programa de software que alguien ha tenido que desarrollar y por tanto que alguien ha tenido que probar. Pero luego incluso esto se extiende incluso más allá porque no es solo para cosas pequeñas, digamos, o cotidianas como las que hemos mencionado antes, sino que podemos irnos a una escala, digamos, más trascendental o más importante, ya que también hay programas de software en cosas como nuestros coches. Hoy en día cualquier vehículo, ya dependiendo de lo bueno que sea o de la gama del vehículo, puede ser un ordenador de a bordo más o menos complejo, pero todos tienen pequeños programitas que se dedican a controlar ciertas funciones, como mínimo por ejemplo los elevalunas, etcétera. Y nos podemos ir incluso a cosas más delicadas, los sistemas de medición meteorológica, en aviación por supuesto se utilizan un montón de programas que controlan el tráfico aéreo y el vuelo de los vehículos aéreos o incluso en supervisión y control de producción en centrales eléctricas o nucleares. Así que como decimos es un tema realmente importante y al que hay que prestar atención porque además de ser trascendental y que tiene repercusión en la seguridad de las personas y una gran repercusión también económica es algo que debe ser controlado y que debe pasar unas fases de testeo y de prueba. Entonces Rubén, si quieres comentarnos un poco más y ponernos en situación sobre todo esto y darnos algunas cifras más concretas sobre este tema. Pues sí, por ejemplo el NIST, que es una entidad bastante importante en Estados Unidos, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología norteamericano, en un informe en 2003 estimaba que los errores de software debido a un testing que no era suficientemente exhaustivo suponían un gasto a la economía estadounidense de 60.000 millones de dólares, lo cual bueno pues es bastante dinero. Como comentabas antes, hoy día el software está por todos los lados, lo que comentabas de los coches, en su momento como profesor de una asignatura que soy, en un determinado momento tuve que mirar para ilustrar ciertas cosas programas que tuvieron muchísimas líneas de código y me sorprendió que en concreto los coches son programas súper complejos, o sea, en general tienen muchísimas más líneas de código. El software que lleva un coche cualquiera que cualquier sistema operativo, es una cosa... Sí, estoy seguro, además, bueno, ya decimos que depende de la gama, el mío es bastante sencillito, yo creo que controla el Evalunas, quizá los intermitentes, parabrisas y demás, pero hay coches que hoy en día que tienen ordenadores realmente complejos, que tienen el sistema de navegación por GPS, que bueno, que permiten, o sea, que incluyen todo tipo de opciones y esos son programas realmente complejos. Sí, sí, pero vamos, incluso los coches sencillos, el software que deben llevar por ahí dentro, no sé de qué más... igual no... vamos, no de forma externa que lo pueda modificar el usuario, o lo pueda ver, pero vamos, debe ser complejísimo. Y bueno, imaginaos, pues eso, lo que puede suponer que el software se falle, o bueno, que se pueda hackear y etcétera. No sé, como ejemplos llamativos, ¿no?, de problemas con software, ¿se te ocurre alguno, Jacobo? Un ejemplo bastante conocido es el de la Mars Climate Orbiter, una sonda que la NASA lanzó en 1998 para estudiar el clima, que se destruyó debido a que el control de tierra utilizaba el sistema anglosajón de unidades, mientras que la nave realizaba los cálculos en el sistema métrico decimal. Entonces, el error se fue acumulando y cuando la sonda pasó cerca de Marte, tres veces más cerca de Marte de lo normal, quedó destruida por la fricción con la atmósfera. O sea, que para entendernos, Jacobo, ahí había una parte, digamos, del sistema de navegación de este satélite que estaba calculando las cosas en metro y otra que estaba calculándolas en pies. Sí, justo. Ya vemos. Sí, sí, eso es un ejemplo de un error de integración, ¿no? O sea, que no se ha hecho un testing de integración suficientemente exhaustivo. Y otro que me imagino que se nos viene a la mente a cualquiera es lo de la pantalla azul esta de la muerte de Windows, que en concreto en la presentación de la versión beta de Windows 98, en una exposición así bastante importante que se llama Comdex, que se hizo eso en el 98 y fue retransmitida a través de la CNN, pues de repente estaba ahí Bill Gates y otro más de la corporación. Steve Ballmer, ¿no? Si no me equivoco. Pues ha sido a las presentaciones, a realizar las presentaciones. O era, porque ahora ya ha dimitido. Pues exactamente, aquello se bloqueó, salió la pantalla es azul. Sí, cualquiera puede ir a YouTube, buscarlo ahí en YouTube y se encontrará así un momento bastante histórico en el campo este de la informática y del software porque, bueno, fue bastante divertido. Entonces, bueno, con el fin de evitar este tipo de cosas, pues como podéis imaginar, el software se prueba a fondo. Pero aún así, pues bueno, siga habiendo errores, siga habiendo vulnerabilidades de seguridad, etcétera. Está claro que en el software tenemos estos problemas, pero a nivel usuario, ¿cuál es la solución o qué es lo que puede hacer alguien para evitar estos errores? Bueno, pues el problema es que probar exhaustivamente un programa, o sea, en todas las posibilidades, prácticamente es imposible. Incluso para programas muy sencillitos, eso es prácticamente imposible. Sí, bueno, eso te iba a preguntar. Esto que comentas, a ver, yo entiendo que para un caso como el que hemos mencionado antes, de un ordenador de a bordo en un coche, ¿no? Que puede tener cierta complejidad o un sistema operativo, como puede ser Windows, de la presentación que estábamos hablando, o bueno, no sé, sistemas de navegación de satélites o de aviones, etcétera, pues sí que parece algo que efectivamente hay mucha combinación, muchos elementos que entran en juego, un montón de líneas de código, etcétera, y ahí efectivamente uno piensa que realmente depurar eso puede ser complicado y que los errores que pueden surgir para esos tipos de sistemas, debido a todos estos elementos que entran en juego en los mismos, pues es un problema realmente complejo. Pero hay un montón de aplicaciones muy sencillitas, Rubén, que bueno, yo qué sé, pues eso, la programación que tiene una nevera o un microondas, que parece una cosa muy sencillita, muy de andar por casa, realmente ahí es tan grave el problema. Realmente hay que prestar tanta atención a la depuración de errores en cosas así. Bueno, evidentemente hay que prestar atención en cualquier software. A nadie le gusta que las cosas no funcionen. Evidentemente hay sistemas que son críticos, que hay que probar, la prueba tiene que ser muchísimo más, pues eso, más a fondo y otros sistemas que a lo mejor, bueno, pues es menos crítico y no hay que invertir tantos esfuerzos o tanto dinero en probarlo a fondo. Pero digamos que hay una limitación que es teórica, que implica que probar a fondo prácticamente cualquier cosa, pues es muy, es o muy difícil o prácticamente imposible. Entonces, para que os hagáis una idea, voy a poner un ejemplo muy sencillito. Hay una página web de una empresa que se llama Stickets, que bueno, los oyentes se pueden meter por curiosidad, yo la he utilizado para mis niños, para hacerles etiquetas en la ropa, ¿no? Cuando van a la guardería, para que no se pierda la ropa, ya sabéis que los niños se ensucian constantemente y tal, hay que cambiarlos, pues entonces esta empresa lo que hace es que tú rellenas un pequeño formulario web en el que dices qué nombre quieres que ponga la etiqueta, qué color tiene la etiqueta, también se puede decir el tipo de letra y bueno, imprimir también un icono, yo que sé, un monito, un perrito, lo que sea, y entonces, bueno, pues te mandan las etiquetas a casa, ¿no? Son etiquetas que luego le pasa a la plancha y se queda ahí pegado. Entonces, el formulario, como os podéis hacer una idea, pues es más sencillo, en principio no puede ser, es un campito de texto, ¿no? Donde metes, son más o menos hasta 25 caracteres, ¿no? Que en principio hay sitio, ¿no? Para poner el nombre del niño o la niña. Sí, más que suficiente, a menos que tengas ahí... Sí, sí, los tipos de letra, los colores, etcétera. Entonces, bueno, pues si, por ejemplo, para probar esto, lo primero que nos encontramos es que tendríamos que, bueno, en principio dices, bueno, pues los tipos de letra, pues habría que probar con cada uno de los tipos de letra que la cosa funciona bien, ¿no? Los colores, pues igual, ¿no? Los iconos, pues si vamos al campo de texto, ahí ya tenemos un problema, porque en el campo de texto se pueden meter un montón de cosas. Podemos meter, pues eso, caracteres que sean propios del castellano, caracteres Arci de control, se pueden empezar a meter cosas ahí extrañas. Sí, lo que se conoce como caracteres no alfanuméricos, etcétera. Exactamente, puedes empezar a meter cosas extrañas, aunque la aplicación no funcione correctamente. Y la cantidad de cosas que puedes meter, pues es enorme, porque el... bueno, en ese ejemplo tan sencillo, si tienes 25 caracteres y la tabla Arci, no sé cuántos tiene, el Arci esté extendido, yo qué sé, 250, pues ahí ya tienes unas pocas combinaciones posibles, ¿no? Si tuvieras que probar eso. Entonces, para afrontar este tipo de dificultades, pues normalmente es utilizar una serie de técnicas que lo que buscan es simplificar en la medida lo posible el espacio de prueba. Y como una variable que a efectos prácticos tiene un número de combinaciones infinitas, ¿cómo puede testarse? ¿Cómo puede hacerse algo para saber si funciona correctamente? Bueno, pues las... vamos, la técnica que se utiliza en realidad es bastante así como elemental, ¿no? La idea es, bueno, pues si tengo un campo que es numérico, si tengo un campo que es eso, una cadena de caracteres, etcétera, cualquier campo que pueda adquirir una exageración de valores, pues la idea es que normalmente eso, si sabes cómo lo va a utilizar el programa informático, normalmente el programa, digamos, que tiene un comportamiento idéntico para determinado rango de valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto que estábamos hablando de las etiquetas de los niños, ¿no? Entonces, pues en principio, si el rango de valores iba desde 1 hasta 25 caracteres, pues en principio tiene que escribir, imprimir igual etiquetas de dos caracteres, que una de 3, que una de 20, etcétera, ¿no? Entonces no tiene sentido probar con todos esos elementos, ¿no? Entonces lo que se trata es de buscar lo que se llaman clases de equivalencia, son agrupar valores, que el comportamiento del programa debe ser más o menos, bueno, debe ser el mismo, debe ser idéntico, y entonces, pues si solo probamos con uno o un par de estos valores, pues si con eso funciona bien, pues en principio podemos dar por bueno que con los demás va a funcionar más o menos igual. Entonces, la otra cuestión es que cuando las clases de equivalencia, existe un orden entre ellas, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en este caso en la longitud del texto, pues, como hemos comentado antes, podríamos decir, bueno, parece que el texto tiene que tener entre un carácter al menos y 25. Entonces podríamos hablar de tres clases de equivalencia, una que es que metamos ningún carácter, o metamos solo espacios o tabuladores, etcétera, con lo cual tendríamos cero, luego entre uno y 25, y luego que metamos más de 25 caracteres. Entonces, otra cosa que suele producirse es que los errores en general se dan en los extremos de la clase de equivalencia, en los bordes, ¿vale? Entonces lo que exploraríamos serían los bordes de cada una de las clases de equivalencia. La primera, el borde es cero, luego en la otra, si va de uno a 25, pues tendríamos, lo probaríamos con una cadena que tuviera un carácter, otra que tuviera 25, y luego ya nos pasaríamos a la otra clase, que serían 26. Entonces esto se suele conocer como valores límite. O sea, que recapitulando un poco lo que nos has contado hasta ahora, para probar y para testear un programa, por ejemplo, el caso que estamos viendo ahora, un formulario web que permite introducir, permite hacer varias cosas, pero el caso del que hemos estado hablando es un campo de texto en el que uno puede escribir un cierto número de caracteres que luego quiere que se impriman en la etiqueta. Para testear eso se dividen los casos de prueba, digamos, en unas cosas llamadas clases de equivalencia, y ahí con eso se va trabajando para hacer el testeo y detectar los errores. Entonces, bueno, todo esto suena bien, parece que es una buena manera de ir probando el software que se desarrolla para ir encontrando los problemas que pueda tener, pero esto que nos has explicado, al fin y al cabo, lo que hace es probar cosas sobre un elemento concreto del software, en este caso. Incluso es aún más complicado porque en concreto solo está hablando de la longitud del texto, pero el problema de cuando realizas una partición de estas es que puedes utilizar los criterios que te dé la gana. Por ejemplo, una cadena de caracteres puede variar en un montón de, bueno, lo que normalmente se llaman dimensiones. Una dimensión puede ser la longitud del texto, otra dimensión es el tipo de carácter que metamos, lo que hablábamos antes. Puedes empezar a probar con caracteres así, extraños, caracteres de control. Puedes probar con, por ejemplo, en concreto la aplicación esta de la que estábamos hablando, de Sticker, si metes el simbolito de marca registrada, que eso si tienes un sistema Windows, pues el ARC correspondiente, bueno, es el 169 y en Windows tendrías que pulsar la tecla Alt y sin dejar de pulsarla, pulsas 1, 6, 9 y sueltas. Pues tendrías que imprimir correctamente ese carácter y resulta que esos caracteres no los imprime bien. Entonces, la cantidad de dimensiones, digamos, secundarias que podemos llegar a analizar, pues dependiendo del campo nos simplifica bastante la cosa. Entonces, claro, lo que hay que tener en cuenta es que en este primer paso ya estamos haciendo una primera simplificación que igual no deberíamos tener... Sí que puede estar dejando fuera algunas opciones que luego pueden presentarse, realmente. Sí, sí, a colación de esto, bueno, simplemente mencionar que muchas veces las pruebas se realizan, bueno, se llaman de caja negra, se realizan sin preocuparnos sobre cómo funciona el programa que estamos probando. O sea, que si simplemente nos fijamos en la funcionalidad, pues podemos hacer, pues eso, una determinada partición en clase de equivalencia. Pero muchas veces esta partición no es suficiente y es necesario ver cómo... O sea, esta estrategia es insuficiente porque hay que ver cómo funciona el programa por dentro, que es lo que se llaman pruebas de caja blanca. Entonces, a este respecto, hay ejemplos de esos, algoritmos de cálculo numérico, que en principio dicen, bueno, pues lo único que necesito es probar según la funcionalidad que me está dando, pues necesitaría probarlo con estos determinados valores. Sin embargo, por dentro, la manera en que está programado eso es que, por cuestiones de optimización, pues coge y dice, bueno, pues si obtengo algo que está en este rango de valores, entonces aplico este procesamiento. Si está en este otro rango de valores, aplico este otro procesamiento. Entonces, realmente, la partición en clases de equivalencia tendría que tener en cuenta cómo se están realizando esos cálculos. A donde quiero ir a parar es que aquí al final estás haciendo una simplificación y, bueno, que puedes estarte pasando por alto cosas que son importantes. Sí, hay que saber hacerla bien, desde luego. Exactamente. Pero es que incluso, o sea, lo que yo estaba tratando de transmitir antes es que, efectivamente, estábamos evaluando cómo poder detectar errores sobre un programa sencillo como este que has presentado, pero ni siquiera estábamos planteando el programa entero. Estábamos centrándonos en un campo de texto que es solo un elemento concreto de ese programa, pero lo que sabemos es que los programas, incluso los más sencillos como este de las etiquetas, no tienen solo un único elemento o un parámetro único, sino que suelen combinar varias opciones. Por ejemplo, en este caso uno puede introducir el texto y luego seleccionar la fuente o el tipo de letra que quiere imprimir. Entonces, empiezan a interactuar diferentes elementos del programa entre sí y ahí es donde la complejidad se extiende, incluso aún todavía más de lo que ya has contado, que no es poco para un único elemento como es el campo de texto, como ya nos has descrito muy bien, sino que es que aquello empieza a crecer de manera exponencial. Entonces, ¿qué se hace ya para, cuando nos enfrentamos a algo así, qué es lo que se hace para resolver eso? Pues mira, en el caso concreto del programilla este que estamos hablando, el formulario este de Sticket, concretamente pasa eso, que hay un problema que se da por la interacción entre el campo de texto y el tipo de letra. Es decir, tú coges y dices, soporta solo cuatro tipos de letra. Entonces, para tres de ellos, el límite es hasta 25 caracteres. Entonces, tú te lias a escribir los caracteres, tiqui, 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 la etiqueta hay de tu niño, imaginemos que Rodolfo del no sé qué, del castillo del no sé cuál, o sea, que fuera a ir hasta los 25 o 24, pues de repente resulta que cambias a un determinado tipo de letra y coge y el formulario ahí no te dice ni sin avisar ni nada, coge y hace y lo corta, pues no sé, en 15 caracteres, no sé en cuántos. Porque el tipo de letra que has elegido incrementa el tamaño, digamos, de tu texto y no cabe en la plantilla en la que se va a imprimir la etiqueta. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Porque, bueno, imagina, se puede dar el caso de que un usuario, pues eso, escriba las etiquetas, el nombre de las etiquetas, está ahí eligiendo el color, no sé qué, no sé cuál, y justo antes de comprar diga, joder, pues a mí me da que quedaría mejor con esta otra tipografía. Y lo cambia en último momento y no se dé cuenta de que le está quitando parte de... Y luego le llegan las etiquetas a su casa y le llegan sin su último apellido, por ejemplo, porque no ha cabido. Por supuesto. Entonces, este ejemplo es muy chorra y la trascendencia que tiene, pues prácticamente es nula. Bueno, se pierde el dinero del pedido de las etiquetas, que ya más de uno le puede sentar muy mal. Hombre, yo creo que con 15 caracteres ahí puedes identificar un niño, distinguir un niño de otro. Es muy difícil que haya dos niños en el cole, en la guardería, que tengan el mismo... Hay nombres muy raros por ahí, Rubén, ya lo sabes. Cuando revisamos la lista de alumnos aquí en la UNED, hay veces que siempre uno se encuentra nombres así bastante largos. Bueno, bueno. En este caso, la verdad es que la cosa no parece muy trascendente. Pero bueno, como hablabas al principio, pues eso, el software está en todos los lados. Está en el coche con el que venimos a trabajar o en el equipamiento médico que están utilizando para hacernos determinados diagnósticos o incluso en determinadas operaciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Entonces, un error ahí de... Por eso, porque a la hora de probar un par de... En cuanto interaccionan ciertos parámetros, pues se producen errores que no se han detectado. Pues ahí la cosa es crítica. Entonces, en el ejemplo este de Sticker, lo que ocurre es que si quisiéramos probar todas las posibles combinaciones... Y fijaos que es súper sencillo, porque solo es un campo de texto, cuatro tipos de letra, colores, iconos y tal. Bueno, haciendo las particiones, o sea, una primera simplificación súper sencilla, que lo que teníamos era en colores, vamos a coger un par de colores, en iconos igual, con iconos, sin iconos, y cuando es con iconos, pues un par de figurillas. O sea, haciendo algo así súper sencillo, de repente salen 352 combinaciones y queremos ser exhaustivos. O sea, que en algo súper sencillo salen un montón de combinaciones. Lo cual, claro, supone un esfuerzo considerable, ¿no? Ir probando una a una y ver qué pasa, si el resultado obtenido es el esperado, etcétera. Entonces, la cuestión es si nos podríamos ahorrar combinaciones. ¿Es necesario volver a ser exhaustivo? Entonces, a este respecto, pues, bueno, hay un estudio que se hizo en el 2004, que la hizo también el NIST, el Instituto Estándares Norteamericano, el que hablábamos al principio. Y en este estudio lo que ocurrió es que analizaron un montón de proyectos de distinto tipo. Había navegadores de internet, servidores web, bases de datos de la NASA, dispositivos utilizados en medicina, etcétera. Y lo que vieron es que la mayor parte de los errores, no sé, como el 70% de los errores, se estaban produciendo en distintos sistemas exclusivamente en combinaciones de dos valores. Y si ibas incrementando la cantidad de combinaciones de valores en seis, ya habías cubierto el 100% de los errores que luego posteriormente se detectaron. O sea, con quedarte en combinaciones de seis parámetros, has detectado prácticamente todos los... Ya, o sea, que, por ejemplo, en el caso que estábamos poniendo de las etiquetas, dos parámetros serían lo que hemos dicho, ¿no? El campo de texto y el otro parámetro sería el de la fuente elegida, ¿no? O el tipo de letra elegida. Entonces, decimos que si llegamos a una combinación de seis parámetros en un programa estándar, ¿no? Normalmente ya se cubren todas las combinaciones posibles. Sí, exactamente. Si, por ejemplo, bueno, por ponerlo, imagina, en colores es el rojo y el azul y en iconos son el hipopótamo y el árbol, pues tendría que estar el rojo con el hipopótamo, el rojo con el árbol y el azul con el hipopótamo y el azul con el árbol, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, claro, he puesto solo el ejemplo súper tonto y solo había dos valores. La idea es que tendrías que hacer todas las pruebas de todos los valores, o sea, todas las combinaciones de todos los valores de dos parámetros. Entonces, si la combinación es de tres, pues tendrías que hacer todas las pruebas de todos los valores de tres parámetros, así sucesivamente, ¿no? Entonces, si tienes, en este caso teníamos cuatro parámetros, pues con hacer la prueba de todos los valores de dos parámetros probablemente encontremos todos los errores posibles. Entonces, lo que un poco venía a decir el estudio este es que con hacer las pruebas en general, en cualquier aplicación informática, o sea, que esto en realidad no es un principio, simplemente es un estudio en el que se vio eso, ¿no? Y un poco se suele, es como el número que se suele manejar, ¿no? Entonces, en principio, si pruebas todas las combinaciones de todos los valores de, de, solo de seis parámetros entre sí, pues entonces lo que ocurre es que, bueno, la cosa se simplifica muchísimo, ya no son todas las combinaciones y prácticamente estás pillando todo. Entonces, en general lo que se hace es que, en principio, se empieza a probar con, eh, con combinaciones de dos, que suele ser algo muy pequeñito, a continuación, pues en función de los errores que vas viendo, pues pasas a la de tres y así incrementalmente, ¿no? Pero vamos, la, la cosa crece exponencialmente. En, en concreto crece exponencialmente por lo que tú, bueno, que has comentado antes esto, eh, la combinación explota y crece exponencialmente. Pues sí crece exponencialmente, porque normalmente son potencias de, de un número. Sí, esto suena, bueno, al final a que, a que lo que tenemos aquí, eh, para probar un, un, un programa de software con todas las combinaciones posibles, es que es similar, o me recuerda a mí, a un problema que se llaman de tipo NP completo, ¿no? En principio, la, el probar todas las combinaciones, por supuesto, ya sería NP. O sea, un, un problema de estos NP, ¿no? Es un problema que crece, que el, el tiempo que se tarda en resolverlo, crece exponencialmente con el tamaño de la, de la, de la, de la entrada al programa, ¿no? O sea, si tú le metes dos valores, pues crece, imaginemos, X. Eso, con la cantidad de valores que crece, que le estés metiendo, pues el crecimiento, ese, el tiempo que va a tardar, es X elevado a esa cantidad de valores que le estés metiendo. Entonces, en principio, si cubrieras todas las posibles combinaciones, pues el problema, efectivamente, sería, tendría un crecimiento exponencial. Pero incluso haciendo estas simplificaciones, nos encontramos con otro problema NP, que es que para obtener el conjunto mínimo de pruebas, que cubre esas, esas posibilidades, esas seis posibilidades, o dos, o las que queramos, pues eso también es un problema NP, o encontrar el conjunto mínimo, el, el óptimo, ¿vale? Entonces, por ello, lo que ocurre es que normalmente los algoritmos estos de testing combinatorios son algoritmos heurísticos. Entonces, cada algoritmo, pues da mejores resultados o peores según la entrada que le estemos metiendo. O sea, que son como soluciones ad hoc. Bueno, entonces, no sé, lo que has planteado aquí un poco es que, digamos, para ir detectando los errores en un programa, casi lo que se va haciendo es un juego de preguntas contra el programa, en el que, pues eso, en el que se le van haciendo pruebas y se va detectando si el programa se comporta de manera adecuada o si está arrojando un error o dando un comportamiento no deseado, ¿no? Pero en este juego, entonces, se entiende, o a mí me parece que debe haber alguien ahí que decide cuándo una prueba está arrojando un error o está dando el comportamiento que realmente esperábamos en el programa, ¿no? Y obviamente, como hay tantísimas pruebas como nos has contado, debido a que las combinaciones crecen de manera exponencial, que es un problema NP completo, etcétera, lo que es de cajón es que no va a haber ahí un operador humano mirando, decidiendo para cada prueba si el resultado que da el programa es correcto o incorrecto. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? ¿Cómo se implementa? ¿Quién decide si el programa se comporta o no se comporta como debe para una prueba concreta y particular? Bueno, pues esa figura se suele denominar oráculo y, bueno, pues efectivamente puede ser un señor que esté ahí a manubrio diciendo si el resultado es correcto o no es correcto. Normalmente también se puede codificar para que se puedan reutilizar luego los juegos de prueba y quizás lo más eficiente sería tener, bueno, no lo más eficiente, pero yendo hacia una mayor automatización, lo ideal sería, claro, tener, si tú quieres probar un programa, pues, y lo que quieres es ver si los resultados que te dan un juego de pruebas de ese programa son correctos o incorrectos, lo ideal sería suponer que tienes el programa correcto y entonces ver, comparar los resultados del programa, digamos, utópico con el programa real, ¿no? Y ver si coinciden. Entonces, como lógicamente el programa utópico no lo tiene y tampoco puedes coger y decir, bueno, pues para cada vez que desarrollamos un determinado programa vamos a formar aquí cinco equipos de programadores y ponemos a cada uno a hacer una versión distinta, ¿no? Y luego las comparamos entre, bueno, eso sería costosísimo. Entonces, lo que normalmente se hace es que se trata de construir un prototipo que implemente las funcionalidades que consideramos que son más críticas. Entonces, normalmente, para implementar ese prototipo, pues, utilizan cosas como model checking, se suelen utilizar herramientas de programación lógica, en las que es relativamente sencillo y poco costoso, pues, es implementar como unos comportamientos así muy básicos mediante diagramas de transición de estados. Todas estas herramientas que nos comenta Rubén suenan a herramientas que utiliza empresas y que suelen ser costosas y hay que pagar una serie de licencias. Pero en la actualidad hay muchos usuarios que hacen sus propios proyectos, incluso pequeñas empresas que programan sus propias páginas. ¿Hay alguna herramienta gratuita para poder hacer la comprobación del número de combinaciones o las pruebas o incluso hacerse un oráculo propio? Pues la verdad que hay un montón de herramientas que son gratuitas y, bueno, si queréis, os comento algunas de ellas. Por ejemplo, para todo esto del testing combinatorio, de hacer las pruebas, pues el NIST este provee a CTS, que es gratuita. Microsoft tiene la suya también, que se llama PICT. Para codificar las pruebas, por ejemplo, podéis usar JUnit, si programáis en Java. Bueno, prácticamente cualquier lenguaje de programación tiene su Unit. Por ejemplo, Ruby tiene el R-Unit, así sucesivamente. Lo que he comentado antes de la simulación de un oráculo, pues también se puede utilizar la herramienta que tiene de Model Checking, la Universidad de Carnegie Mellon, que es el SMV, y bueno, así sucesivamente. Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos dado una visión por encima, pero interesante sobre en qué consiste el mundo de la prueba del software y las implicaciones que tiene, que son muchas y que valen mucho dinero y además influyen en la vida de mucha gente. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y nos vemos en la siguiente. Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias también a los profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Luis de la Torre, Rubén Heradio y Jacobo Sainz, que nos hablaron de las pruebas de software para evitar fallos y errores a la hora de utilizar y trabajar con seguridad en el uso común de cualquier programa de software que nos puede facilitar nuestro día a día. Continuamos en Sin Distancias, un espacio abierto a la educación y la cultura realizado desde la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. Gracias. ¡Gracias! Gracias.